Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Vemos Come Samos Come Sales Come Todos Pepito, Pepito, Pepito mío Y sal Pepito Hoy es día del amor y la amistad y no me has dicho felicidades Felicidades, amigo O como dijo mi otro amigo Dexter hoy en la mañana Feliz día del temblor y la amistad en la Ciudad de México Hoy en la mañana, de pronto dije Bueno, yo nunca creí en fantasmas, ni mucho menos Como vivo en Chicago en una casa Que pasa detrás de la cual pasa, perdón El metro Ya me acostumbré a que se mueva un poquitín la casa O sea, pasa Si sacas la mano por mi ventana te la arranca el tren Entonces Se vibra un poquitito la casa Y ya me acostumbré Y hoy en la mañana Juré que alguien estaba caminando por el cuarto en donde duermo aquí en México Porque tronaron las maderas del piso Y dije Ya ching, ¿a quién está caminando? Horas después Ya que terminé de entrenar y me metí a bañar Me enteré de que había habido un temblor Pero en la mañana sí dije Creo que oí algo Creo que oí algo raro Un micro sismo que le llaman Que tuvo su epicentro aquí en la Ciudad de México Y que despertó a todos así ¡Ay, órale! Hay una micro falla, ¿no? Aquí en la Ciudad de México Algo así Que no saben bien Por qué en fechas recientes Se ha estado moviendo tanto Pero sí, sí, sí Sacó un pequeño Pedillo, ¿no? A la gente hoy en la Ciudad de México ¡Leve! Sí, fue un despertar Vale, pero van a salir unos comentarios horribles ¡Maldito! ¡Qué bueno que ya se murió este cabrón! ¡Hijos del mal, güey! Y así es Y así ha sido siempre la gente Lo que pasa es que ahora tienen las redes sociales Para expresarlo A todos aquellos que en las redes sociales Le ha dado gusto que se mueran los demás ¿Eh? No creas tú que esto es algo nuevo En las redes sociales Como no me he muerto Me la pelan A dos manos ¿Cómo ven? Así Así se las pongo Pero un día no será así, ¿eh? No, el día que me muera Pues ya me la habré pelado yo Pero ahorita Hoy por hoy Manitas les faltan Pa' pelarme La corneta les presenta El día de un programa Que nada tiene que ver con nuestras vidas Tiene el Devenir Nacional Tiene noticias y demás Tiene el Devenir Nacional Efectivamente Un programa profundamente intrascendente Este que tenemos para todos ustedes El cual les llevamos lo más relevante Y lo más irrelevante sobre todo Del acontecer mundial y nacional Disculpen ustedes Que suene así como Con volcos Pero este pinche COVID No, güey Pero ya está bien ¿Puedo reproducir el mensaje? No, es que me mandó una Güey Creo que no puedo Ya está muriéndose Muriéndose el güey Y le dije ya Que no haya este Nada más que no sé si se dicen cosas Que no se deban de decir Este Ah, fíjate que ahí sí Es problemático No sé qué contenga No recuerdo bien Y como ya estoy viejo Y no me acuerdo Quién sabe si bien hay alguna señal secreta O alguna información Que no deba de salir al aire Entonces Voy a esperar a oírlo Ayer me sentía pésimo De verdad Gracias a María José Suárez Que se rifó Saltó a la cancha Y me estuvo supliendo Está loca Me cae de poca madre Creo que ahora sí ya se nos fue Ya no está con nosotros Siempre ha estado Pero ya está en otro plano Muy distinto Ya ahora sí ya se nos fue Además ahora está en onda De como De crecimiento personal Entonces ayer nos echamos Un round ahí De Me habló de cómo está creciendo Y tranquilizándose y demás Entonces está bien La locura la ha tamizado Me alegra Me alegra enormemente Y bueno Tenemos mucha información Para compartir con todos ustedes La primera Pues el presidente dice Que ya va de salida Pero no No está hablando del poder Pero ya va de salida Ya se va a acabar su sexenio El sexenio va de salida Él no quiere No nos hagamos güeyes Él no va de salida Bueno a ver Todo este asunto de las reformas Él va a seguir manejando el país Si gana Claudio Sheinbaum El asunto de las reformas Es pues el bastón de man De usted Que le deja Claudio Sheinbaum Que en realidad Pues no dice mucho Ella solita Digo más allá de hacer videos Con boxeadores Y demás que ahorita vamos a ver Ella solita no propone Ah el Canelo El Canelo Ahí se suba la 4T Solo obedece ¿Qué opinas ahora del Canelo? Que se toma su foto Con Claudio Sheinbaum Pues hace lo que tiene que hacer Déjalo O sea como boxeador Yo lo respeto mucho Si quieres sentar con Claudio Sheinbaum La verdad me pareció bastante barato Pero bueno Él hace lo que él quiere ¿No? Canelo es un ganador Se junta con ganadores Él hace lo que él quiere Y está bien O sea mi opinión Como boxeador no cambia Si dije Este güey Pero bueno Ni modo Así es Él tiene derecho A su opinión política Y apoyar a quienes quieran Sin duda Claro está Así es Y a juntarse con los ganadores Sí, sí Bueno Lo cual me parece perfecto Está bien Con la primera empleada Que se junte Está bien Me gusta Está bueno Bueno Pero el presidente dice Que ya va de salida Pero no de la presidencia Ni mucho menos del poder A lo que se refiere Esa es su tutupiche ¿Qué es un tutupiche? No, no es majadería Tutupiche Mira El tutupiche El tutupiche Presidente Nos lo puede explicar El tutupiche Presidente ¿O no? Ya nos dijo Es una perrilla Un orsuelo Ah, tiene una perrilla Tiene varias De hecho Yo creo que tiene varias perrillas Por ahí Además de Tolini Tiene una en el ojo Pero tiene varias Sí, tiene varias perrillas Ahí que Hace como quiere Lleva varios días Saliendo a su conferencia Mañanera Con un ojo Con el ojo gacho Apagado Con el ojo medio cerrado Con un ojo Sí, apagado Pero esto es lo que Dijo el presidente De la república Adelante Le está llorando ¿Cómo va? Se está drenando ya El tutupiche ¿Ya? Ya, ya Este Ya voy de salida Son muy buenos Los remedios caseros ¿No se trató Con algún médico? Sí, sí Desde luego Pero este ¿Y los remedios caseros? Mucho el Que se ponga Un pañitos calientes Eso Va ayudando Se produce por polvo Viento No es por ver cosas Ver perros cojientes Ver porro Se requiere reposo No es por ver cosas Que no debe El tutupiche No sale por andar viendo Cosas que no debes De andar viendo A andar volteando A ver Eso dice Un perro cojiente Dicen que si ves perros cojientes Sale una perrilla Que por eso Les dicen perrillas ¿No? O no O nomás a mí Me dijeron eso Pero bueno Bueno, señor presidente Que se recupere pronto De su tutupiche Y efectivamente Eso al parecer Ya va de salida Ah, que se le quita El tutupiche Presidente De verdad Se lo deseamos Aquí de todo corazón Pero bueno Oye, además de todo Ahora el presidente Que antes decía Que las benditas Redes sociales Y demás Cuando estaba en la oposición Y que bueno Evidentemente Le ayudaron mucho Pues ahora dice Que va a haber Una nueva sección En la mañanera Que se llama ¿Quién es quién En los bots? ¿Quién es quién En los bots? Tiene razón Y nos va a explicar Porque hay granjas Y granjas de bots Llenas de dinero Y de mala leche Pero para los dos lados Y de campañas negras Para los dos lados Pero para los dos lados Para los dos lados Entonces ¿Quién es quién En los bots? No sé si Solamente va a analizar A lo mejor nomás Va a analizar En los bots En la oposición ¿Quién es quién En los bots? Obviamente Obviamente va a hablar De los bots Que le afectan No de los que le ayudan Si él tenga granjas De bots Que le ayudan Yo sospecho que sí Yo también sospecho que sí Pero sospecho que sí Porque es parte Es parte Del enfrentamiento político De nuestros tiempos Oye ¿Y te consta Que existen los bots En contra del presidente? Pero no te consta Que existen Los que estén en pro Ah bueno Qué bueno Ninguno de los dos Me consta Pues al presidente Le consta tanto Este asunto Que ahora ya va a ser Su nueva sección ¿Quiénes tienen los bots? Y él tiene El servicio de inteligencia Más cañón del país Entonces él sí tiene datos ¿Quiénes tienen los bots? Sobre si hay bots O no hay bots Adelante presidente Explíquenle al Estaca A ver si entiende Ni quiere entender Perdón La verdad no Venga Podríamos hacerlo Cada 15 días Hablar del tema Porque es un asunto No solo de México Sino es un asunto mundial Y va a ayudar mucho No solo en nuestro país Sino a nivel mundial ¿Qué va a ayudar? Sí, como quién es quién En los bots Algo así Unas secciones Ya no nos gustaron Las redes sociales No, pues no Ya está Ya no nos gustaron Las redes sociales Está bien presidente Ya no hay que Sí le siguen gustando Las benditas redes sociales Pero estas también Se ven penetradas ¿No? Sin duda Bueno, hay oposición Que se opone al gobierno Y hace, no sé Trending topics Por ejemplo Y hashtags que no le gustan Está bien, está bien Ni modo ¿Qué se le hace? Ay güey Estoy bien atarugado No abuses El día de hoy No, el día de hoy No, el día de hoy Pero lo estoy usando ¿Cómo se llama? Arturo Ay, neno ¿Qué Arturo? Saldívar Arturo Saldívar Ah, Arturo Saldívar Sí Presidente de la corte Le preguntaron Ahora cambió Cambió la toga Por unos pompones ¿No? Y una faldita Le preguntaron Si tuvieras La primera Enfrente A la primera mujer Presidente de México ¿Qué dirías? Estuvo buena la broma La verdad Esta sí le salió bien Arturo Saldívar La neta sí le salió buena O sea Esto es troleo O sea Esto es una bromita Es un chiste Pero le salió bueno A mí sí me hizo reír La verdad Es más allá de eso Es campaña Adelante Si tuvieras en frente de ti A la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Hola Claudia Sí estuvo bueno La verdad O sea Eso sí está Está cotorro Es troleo Pero ni modo Se vale O sea Se vale Ahorita son campañas Eso no es una campaña negra Eso es simplemente Pues ahí un posteo En redes sociales Es un chiste Pero la verdad Es que sí hizo reír O sea Lo llevamos ayer en la tele Sí me hizo reír Porque sale además Hola Claudia Está bien El ministro Saldívar Está totalmente decantado Por la 4T Desparte Por la misma Sí sin duda Entonces está haciendo Lo que puede Y ahora Lucía Trasviña Esta señora Que dice unas cosas Muy chistosas Y que dice muchas grosillas Es senadora por Morena Allá en Nuevo León Tiene floritura En el lenguaje La señora A ver si encuentran La declaración nueva De Lucía Trasviña Donde insulta Lurios Con una grandilocuencia Una prosodia sensacional Yo no sabía Que era la palabra Lurio Yo tampoco había oído Jamás Lurio Lurios La verdad Insulta muy sabroso Y ahora lo que hace La senadora Trasviña Es mandar al infierno A la oposición Y el pueblo No los quiere Y los vamos A derrotar Porque el pueblo Tiene el poder supremo De mandarlos Por allá Al infierno Allá deben de estar Al infierno Manda a la oposición No es un exceso Sí lo es Desearles la muerte Y luego encima Irse al infierno No al cielo No al purgatorio Yo no sé Qué opines tú Mi estimado Eduardo Pero la verdad Es que Yo creo que un gobierno Tiene que tener una oposición Y tiene que haber balances Tiene que haber una Digamos diferencia de opiniones Para que se vaya encontrando Una mejor ruta Claro Este asunto De plano Denostar todo Lo que diga la oposición Y decir que todo Es más Y mandarlos al infierno Concuerdo contigo Es un exceso Bueno es lo mismo Que hace la oposición Denostar absolutamente Todo lo que hace el gobierno Está exactamente lo mismo Sí Pero yo creo que no estamos llegando A un buen lugar Debemos de Debemos de recuperar La capacidad de hablarnos Pero para eso estamos nosotros Para no tomar partido Correcto Para ser objetivos Centrados Estaba yo escuchando Estaba yo escuchando A este señor Harari Y estaba hablando De cómo es increíble Que ahorita que tenemos La mayor tecnología De comunicación Que hemos tenido En la historia Que nos podemos comunicar De un lado al otro Del planeta inmediatamente Que podemos acceder A toda la información Es Podemos hablar Los unos con los otros Porque alrededor del mundo En México La polarización de opiniones Ya no nos permite Hablar los unos con los otros Entonces Me parece que es terrible Habiendo tanta tecnología Para intercambiar ideas Que ya no Podamos hacerlo Es terrible Pero bueno Pero para eso estamos nosotros Para ofrecer mesura Sí Mesura Mesura Insúltenos Por favor Lucía Trasviña Díganos ¿Qué somos? Sátrapas Ratas Entre lucidos Y lurios Así se los digo Y se los sostengo Y no les tengo miedo Cabrones Ok No queremos que nos tenga miedo Solamente estamos comentando El punto Lucía No se ponga así Oye ¿Quieres oír a Félix Salgado Macedonio Burlán Sensochitl Galvez O no le vamos a dar Este Voz a este señor Que es de lo más deleznable De la política Félix Salgado Macedonio El gobernador de facto Del estado de Guerrero Aunque la gobernadora Oficialmente sea su hija A él no lo dejaron llegar A la candidatura Por algunos problemas Legales Bastante serios Félix Salgado Además ha sido Diputado Senador Cantante Famoso borracho Borracho Chocaba motocicletas Es prepotente Armaba broncas Por ahí lo cachetaron Un día en la calle Bueno total Este Entonces yo no sé Félix Salgado Macedonio ¿Ayuda a la causa De la 4T Burlándose de Sochitl Galvez O nada más Se pone Para que le pegue No sé Cualquier locutor de radio Diciendo Que realmente Nada más ponen mal Vamos a oír Que dijo Salgado Macedonio Acerca de la candidata De la oposición Chochil Galvez You have to walk the talk No se le hacen Familiares esas palabritas La candidata presidencial Del PRI Pan PRD En Estados Unidos Pidiéndole Al presidente Biden Su intervención En el proceso electoral La pronunciación A Félix Salgado Macedonio De You have to walk the talk No le gustó La pronunciación El señor Él no sabe Hablar español No hablaba De los que eran Los terremotos ¿Qué? Si te vas a pitorrear Mi Félix No, si tiene un punto ¿Cuál es? Porque él está pidiendo Que intervenga Biden En la elección en México Bueno, no estaba pidiendo Por ahí también Miembros de la 4T Que por favor Llegar a Estados Unidos No le estaba pidiendo La misma Lucía Trasviña Hace tres días A Estados Unidos Que se metiera En la política mexicana ¿De qué manera? Están muy güeyes Nuestros políticos ¿No te acuerdas Que Lucía Trasviña También estaba hablando De que quería la ayuda Para que la oposición No llegara de Estados Unidos Le pedía A las autoridades estadounidenses Que están bien güeyes Pidiéndoselo a Ken Salazar El embajador De Estados Unidos En México Si no frieguen No al intervencionismo O sea Es nuestra pinche democracia Pero nuestra Es nuestra Está incipiente Y da bandazos Pero es nuestra democracia No inviten a los demás No tiene nada que hacer Y Félix Salgado ¿Con qué? ¿Cómo se burla De que alguien no sabe Hablar inglés Si no sabes hablar español Tú güey O sea de ver ¿De quién es más relevante La carrera como futbolista? ¿De Javier el Chícharo Hernández O de Cuauhtémoc Blanco? ¿Tú qué opinas? ¿Quién ha sido más trascendente? Javier jugó en los equipos Más importantes del planeta Man United Real Madrid El mayor goleador En la historia de la selección ¿Qué opinas Miguel Ayun? ¿Quién es más pistola? ¿Cuauhtémoc o el Chícharo? La carrera de Javier Es muchísimo más relevante Que la de Cuauhtémoc Con todo el respeto Y yo admiro a Cuauhtémoc Yo también A ver Entonces Es muchísimo más relevante Yo no sé Cuauhtémoc Blanco Era un ídolo Era un ídolo El Chícharo también Pero yo siento que Cuauhtémoc Como que No sé si era más famoso Estaba la gente más enfocada El Chícharo le han caído Muchas críticas No sé si en épocas de la posverdad Y las redes sociales Ya jodemos tanto a nuestras figuras Que igual y desluce un poco Nadie ha metido más goles Con la camiseta de la selección Que Javier Hernández Nadie Pues entonces Entonces ahí ya Nadie ha jugado en equipos Más importantes en el planeta Que Javier Hernández Ningún mexicano Bueno pues entonces Ya queda claro Tienes razón Entonces Miguel Ayun Y dice que fue algo tranqui Alexis Vega rompe el silencio De su indisciplina Porque lo criticaron mucho Ayer llevamos la nota De cómo se enojaron muchísimo Salud Salud Es porque andaba en un concierto El güey En su día libre Además Y bueno pues él tiene esto Que decir al respecto Estuvimos un tiempo separados Pero después nos reintegraron Al grupo Entonces yo creo que Por el tema De que no había sido Lo que ponían Exactamente Porque tú sabes que sale algo así Exactamente Porque si tú sabes que es eso Normalmente ya no regresas O te sacan del equipo O te cerro Y entonces Este como fue Fue más tranqui De lo que ellos Pusieron ahí en redes sociales Pues nos incorporaron Me parece que fue Como una semana y media ¿Una semana y media de peda? Fue algo leve Algo leve ¿Era muy pedote Alexis Vega o qué? Bueno No sé Eso se quita Tú dime No, no se quita El problema es Si no afecta su desempeño En las canchas Pues él está en todo su derecho De ponerse como más le guste Como pelo de Daniela Romo Bueno Y sobre todo Hasta las nalgas dices Sí, como trenza de indias ¿Qué él quiere? Sí, hasta las nalgas Pero Pero O sea Si está en su día libre ¿Cuál es el problema? O sea Si fuera un día de partido En una concentración Pues te la creo Pero en un día libre Pues qué más da O sea ¿Cuál es el problema? No lo veo No entiendo de qué se enojan Con lo bueno que es el maldito alcohol Además No es bueno para nada La verdad Pero es rico Para el alma Es rico Para el alma sí Para el alma Para la psique Pero para el cuerpo Así que digas que qué bueno es Pues no Este Me dio más de un mes Sin tomar alcohol Y me dio COVID O sea Imagínate ¿Ves? ¿De qué me sirvió? Necesito alcohol Para matar al bicho ¿Estaríamos mejor Con alcohol? Estaríamos mejor Con alcohol Yo creo ¿No? Pues mira Ahí está Bueno Entonces empieza Empieza a chupar Grueso Para que no Desatiende las recomendaciones De tu médico Y chupa O sea Todo lo que se te antoje Ahora que estás en México Yo te quería invitar A chupar vara No Para que no gastes No quiero que me dé COVID ¿Cuándo se te va a quitar Por cierto? Porque tenemos cosas que hacer Nadie lo sabe O sea Pero Ahora ¿Cuál es la regla? ¿Que no son como Cuatro o cinco días De aislamiento? Pues en teoría Pues nadie sabe En realidad Porque A ti te ha dado COVID También ¿No? Y sabes que Tiene un comportamiento Medio extraño Que es muy variado Depende de la persona Y de repente Parece que ya se te quitó Y te regresa De repente Te sientes pésimo Y tres horas después Te sientes bien Fíjate Por ejemplo Allá En Estados Unidos Hay ya una Tu cuarentena Es de cuatro días O sea Si sales positivo Tienes que guardarte Cuatro días Y ya después puedes salir Aunque todavía tengas síntomas Si te sientes mal Y demás Es otra cosa Pero Después de cuatro días Después de cuatro días Con una tos acá A todos los demás Si traes una tos maldita Pues no debes de andar Tociendo Pues es lo que digo Que si traes síntomas No debes de salir Si en cuatro días Estás un poquito mejor Ya te dan chance Ya no pasa nada Bueno Planeo hacerme otra prueba El viernes A ver si ya se fue El pinche bicho este Mugroso y maldito ¿Es la segunda vez Que te da O la tercera? No estoy seguro ¿Tienes tus refuerzos? Porque sí ¿Te pusiste la vacuna patria? No No la patria No me la puse ¿La patada? Este ¿Cuánto te pusiste? Ninguna de esas Ninguna de esas Me puse en su oportunidad Unas de adeberas Sí La de Pfizer Ya Y este Y mira Para pura Bueno es que Nunca te dicen Que con la vacuna No te vas a enfermar No te da más leve Te va a dar más leve Te da más leve La cosa es que no te Con la vacuna No te andas muriendo Y no sé bien cuántas veces Me ha dado Porque me han dado Resultados en falso O sea falsos positivos Y falsos negativos Entonces ya estoy hecho bola Ya no me acuerdo Pero creo que así Certificado oficial Es la segunda vez que me da Oye y Faitelson Gracias Ya voy a salir Yo también presidente Gracias Oiga Señor presidente A usted le interesa Lo de Faitelson Que critica al Canelo Porque todo el mundo Esperaba Esperábamos muchos La pelea Entre el Canelo Y Benavides Y pues que no se va a armar Que no se hace Y Faitelson ¿Por qué? ¿Por qué no se va a dar con Benavides? Esa sí que sería una pelea interesante Canelo Álvarez Dijo Este Que no peleará Con ningún Aquí tenemos la declaración Adelante Canelo Pues siempre he dicho Que represento a México Y me gusta representar a México Por eso es el no pelear con mexicanos Ya peleé En su momento Me acabé a todos Los mexicanos Cuando peleé con ellos Y ahora Represento a México Y de esa manera Por eso Por eso lo hago Pero digo Si hay una pelea interesante Con un mexicano Y la gente la quiere ver Pues seguramente Se va a dar En algún momento Ah, o sea Que deja abierta la puerta En algún momento Con Benavides Mira, él es como López Obrador Es un ganador Él ya se echó al plato A todos los mexicanos Igual que Andrés Manuel Y entonces Pues ahora ya no quiere Pelear contra mexicanos Quiere nada más Poner en alto El nombre de México Que digas que es como López Obrador Me parece No sé Un exceso Pero lo voy a dejar De ese tamaño Pero es increíble O sea No se parece nada Son dos grandes ganadores Claro que sí se parece Los dos se echaron al plato Y le ganaron a todos Los demás ¿Cuándo has visto Al Canelo Con tutupiche en el ojo? O sea, nunca Lo vi parado Junto a Claudia Sheinba A Mayero Antier En varias fotos Y videos Y sumándose Al segundo piso De la cuarta transformación Ok Así que Bien por Canelo Que está del lado De los ganadores Oye Y este ¿Quieres hablar Del presidente Biden o no? Porque ahora no la regó Ahora está hablando de Trump Me acordé que ahorita El domingo Estábamos viendo El supertazón Sofía Y yo le digo ¿Y a quién le vas? O sea, al que gane Ya O sea, le da igual No es ni de los Kansas City Chiefs Ni de los 49 ¿Tiene equipo De americano? No No creo Pero le va al que gane Y eso es lo que está haciendo Canelo Precisamente en la política ¿Por qué no le va al San Diego Chargers Y allá vivía? No, obviamente Es cierto Ahí nació en San Diego Pero Obviamente le iba a Kansas City Porque es Swifty ¿No? Por Taylor Swift Es parte de este Gigantesco movimiento Yo también le iba a Kansas City Nada más por hacer enojar A todos los magas Y resultó muy bien Están muy enojados El presidente Biden De hecho troleó chido A los magas Porque sacó un tweet En donde dice Todo salió Como estaba planeado Con los ojos rojos Acá echando láser Este con el resultado Del Super Bowl Ya ves que decía Que estaba arreglado Y la madre Se vio bastante Lo hizo muy bien En el mundo del cine Así como están los premios Oscar En Estados Unidos Los BAFTA En Inglaterra La diosa de plátano Aquí en México Pues están los premios Goya En España Y la gala de los premios Goya Tuve una protagonista Muy inesperada El filme triunfador Fue La Sociedad de la Nieve Esta película De los uruguayos Que se quedan en los Andes En la nieve ¿No es los noventas Aquí en México? La Sociedad de la Nieve No es de nuestra casa productora Híjole La Sociedad de la Nieve La nuestra se llamaba La película Era La Sociedad de la Nieve Colombiana Sí Era un horror Pero bueno A esa película Le fue muy bien Creo que incluso Algunos de los supervivientes La vieron Y dijeron Que habían tratado el tema De una manera exquisita Yo no la vi la verdad Porque no quiero ver horrores Ya me sé el cuento No Está buenísima Buenísima Es como cuando ves Titanic De James Cameron Que sientes que te hundiste Con el barco Aquí sientes que estuviste En ese Y aparte Está tratado muy leve A mí por ejemplo Me faltaron los chistes horribles O sea Querías chistes De esa nalguita Me la he de comer Y así Es que estoy seguro Que sucedieron Imagínate Al borde de la muerte Unos jóvenes Porque todos tenían Como 20 años Era un equipo de rugby Comiéndose unos a otros Imagínate los chistes Que habrán hecho Difiero Porque cuando eres joven No te animas a decir Las cosas que te animas A decir cuando eres viejo Yo creo que para hacer Chistes horribles ¿De qué hablas? No, para hacer chistes Horribles de la muerte Las cosas que decías tú A los 14 años A Calígula Le avergonzarían Pero no Pero fíjate que Ante una situación Tan extrema Como esto De tener que comer Unos cadáveres Y demás Yo creo que los jóvenes Serían más recatados Sentirían más feo A estas edades Imagínate lo que diríamos Tú y yo Si tuviéramos que hacer algo así Y al borde de la muerte Y al borde de la muerte Acá unos chistes horribles De ruco Y esas situaciones de estrés Si generan un espacio Para el humor Pues te estás muriendo Ya que más da ¿No? No, a mí se me hace Que los jóvenes Andarían con más tiento Unos rucos Habían chistes más feos La verdad Pues quién sabe Pero bueno En la entrega De los premios Goya Lo que más llamó la atención Fue la cobertura Que hizo esta influencer Llamada Inés Hernán Que... 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 Que bárbara Miren, oigan Un eructo mentirado Que con un absoluto Y profundo sonido Porque ya lo tenía que echar Hola, amigas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, y bueno Perdonad Es que ya arranca Nebulosa ¿Tú sabes quién es Nebulosa? Tú eres una zorra también Yo soy un poco zorra Chicos, creo que me he hecho Un poco de pis No es brome ¿Te ha gustado Sociedad de la nieve? Hombre, no me ha gustado Me ha encantado Me ha encantado Es que eres un icono Presi Que queremos ¡Wow! ¡Toma! Para Retuve Play Hola, María ¿Cómo estás? Perdón Para el tantito Al güey al que le estaba hablando Es Pedro Sánchez El presidente del gobierno español Ok Y lo dejó Y lo cortó a media Y lo faneó Y todo Eructó Se hizo pipí Bueno, o sea A lo mejor es el nuevo estilo O sea, ya esto De hacer las cosas Digamos con cierto orden O sea, igual tú y yo Somos precursores De estar haciendo Fechingaderas en el radio Y a lo mejor Estamos dejando Un muy mal ejemplo Y por eso Las nuevas generaciones Hacen estas cosas Seguro Bueno Y en la sexo sección Del día de hoy La posición del panqué Es el único postre Que necesitas Pero más bien Del hot cake Ah sí, perdón De pan cake Como del hot cake ¿No? De hot cake Nunca he entendido Por qué les dicen A los hot cakes Hot cakes Y no pancakes Porque pan Pan es sartén Sartén Y son pasteles Hechos en un sartén Así es Entonces no sé por qué Será porque Ya estaba ocupada En español La palabra panqué Y entonces panqué No, porque hay quien Dice panqué Ah, los panqueques En las caricaturas Yo solamente Que les dijeran panqueques No sé en qué países Dicen panqueque Me imagino que en algún lugar De Sudamérica Se llamaran panqueques Que siempre se me ha hecho Muy chocoso ¿Quieres unas panqueques? ¡Cállate y habla bien! Se llaman hot cakes, pendejo! O sea, ¿no? Oye, y el reportaje especial Te lo dejo a ti Porque estoy seguro Que te va a encantar Tú que estuviste muy cerca De estudiar biología marina Que es donde realmente Está tu pasión ¿Qué tal Esta quimera? Esto es una cosa extraña En un acuario Tenían nada más Allá en el norte de Carolina En los Estados Unidos O más bien en North Carolina No en el norte de Carolina Este, tenían Un gran tanque Donde nada más tenían Una raya Una raya Una especie de raya No manta raya Porque esa es una especie De raya Pero una raya Y tenían varios tiburones Y de pronto la raya Resultó embarazada Y nadie sabía Cómo había pasado eso Y al parecer Al parecer El producto de este De esta inseminación misteriosa Va a ser un híbrido Entre una raya Y un tiburón ¿Pero cómo es esto posible? ¿Qué no? La definición de lo que es una especie Es que no se puede reproducir Con otra Es que son muy similares Tú has visto que por ejemplo Los caballos y los burros Los tigres y los leones Si cruzas un caballo y un burro Sale una mula Pero la mula No se puede reproducir Sí Y probablemente Funcione igual Bueno no lo sé La verdad Y no era disca cuando nació No, no fue porque Se la cogió el burro Digo este, perdón Fue por No, el burro El burro es su papá El burro es un imbécil Ok, pero bueno Espero Espero que no nos esté oyendo ¿El burro? Los burros no oyen radio ¿Cómo no? Yo conozco ¿Cuál burro? Que a cada rato me marca Cuando estamos oyendo Aquí en el programa Bueno, el asunto es que Al parecer hay un híbrido Y lo que pasa es que Las rayas y los tiburones Son de la misma familia O sea, no son la misma especie Evidentemente Pero sí son de la misma familia Son muy, muy similares Entonces es muy posible Que hayan podido tener De alguna manera Una cópula Y ahora salga esta quimera Sí, sí, sí Me pareció una noticia Había que ver cómo sale Un tiburón muy planito O una raya muy larga No sé qué va a salir Pero bueno Ahí lo tienen Háblanos de tu chichón Ninel Iba a estornudar Pero tenía que hablar Ni modo Venga, Ninel ¿Te salió tu chichón, Sote? A ver Pues tremendo chichón Me salió Porque con el cólico Tan grande que me dio Por el té Laxante Me desmayé del dolor Nunca me da ese dolor Y caí al suelo Miren nada más esto Miren esto Y sí, trae un chichón Ninel Conde se pegó Porque se desmayó Por un té Me gustaba más La primera parte De la declaración Donde dice Pero ¿sabes qué? Que ya parecía Que estaba abotargada Sí, es que sí Es otra que tiene Un uso del español Delicioso A ver, va Oigan, pues story time Resulta que ayer Pedí Uber Eats Y pedí unas Arepitas de choclo Que tenía antojo Porque pues bueno Era domingo, ¿no? Y hierro Una pizza Elote Y yo tenía tanta hambre Que dije O sea, ya que reclamo Eran las casas de la noche Y me comí dos pedazos De esa pizza gigante Gordísima Me cayó tan pesado Me sentía tan llena Me sentía tan abotargada Que me tomé un vestido ¡Alto, alto, alto! Abotargada Perdón La palabra Ninel Que estabas buscando Es abotagada Sí Abotargada Quiere decir Que pareces botarga Y ¿sabes qué? Sí No, no parece Un poquito Este Y luego ¿Sabes qué? También No sé Si hay una Ya inició Una transformación Hacia Lin May Pasando por Lucía Méndez Yo no sé Si viste el video De esto Pero Se ve ¿Ninel? Diferente Diferente se ve Ninel Este Pues los años pasan Mi querido Estaca No, no, no Las cirugías Las cirugías También Pues Ninel Siliconde Pero yo ¿Sabes qué? Nunca he sabido Por qué La gente es tan Una mujer muy bella Ninel Sin duda Pero Pues Este Sí Pero el asunto Es que Las operaciones Luego quedan raras La verdad Se ven raras Bueno Raúl Araiza Nos cuenta Cuál es su deporte Bueno Nos cuentan más bien Cuál es el deporte favorito De Raúl Araiza Fíjate Chécate lo que pasó Estaban en miembros Este al aire Este bonito programa En donde participan Este José Eduardo José Eduardo Paul Stanley E hicieron un Un bonito experimento En el cual Cada quien Tomaba el teléfono celular Del otro Y leían los mensajes De Whatsapp A ver qué salía Y lo que le salió Al negro Araiza En sus mensajes Fue lo siguiente Escuchen Bueno Dice Un mensaje Porque no voy a leer todos Ay cabrón Dice Coger Es de mis deportes favoritos Es un mensaje Que le mandaron Al negro Araiza Ok Está muy bonito Y ya no ¿A quién se lo mandó? No ya A él lo mandó Coger es mi deporte favorito O sea Estaban leyendo los mensajes Que tuvieran en su celular Y bueno Ahí está Bueno vamos entonces ¿Cuál será el top ten Del día de hoy? Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad En 14 de febrero Vamos a hablar de infidelidad De veras Hoy es el día del amor Ayer fue el día Del amante 13 de febrero Del amante O de la secretaria O de la El día de la secretaria Es como el día del amante Secretaria Si no tengo La que escucha Escribe y calla ¿Sabes qué? Le deberían de dejar El royalito En las teclas A su secretaria En las teclas De su compu ¿No? Un detallito De 14 de febrero Pero bueno Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Mande las suyas Arroba la corneta FM Es la violenta De este programa Te metiste con él Y te contó Lo del herpes Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Ah Cabrón Se empezaron sin mí A ver déjenme Quito la ropa Ah cámara Cámara Porque ese ejercicio No venía en la rutina Del gimnasio Ese Cardio ¿Pero qué estás haciendo? No Feliz 14 de febrero A todos ustedes Amigues de la corneta Los queremos mucho A mí la verdad El 14 de febrero Me la suda Me parece un día Hechizo Falso Creo que mucha gente Pero bueno Si tienes Si tienes un amorcito Ahí Estás iniciando una relación Y demás Si lo festejas Cualquier excusa es buena Pero a mí también Ya se me hace un poco chocante La verdad Yo si mandé saludos Tú y la doctora Que son gringos Sí También le vale Le vale Le vale Pero en la mañana Si le hablé Le digo Hoy es 14 Te amo y demás Pero no creas que fuera Ay qué bueno que me hablaste Nada ¿Se pueden imaginar Al stack en plan Romántico amable? O sea Estoy seguro que en plan Romántico caldufo Se lo pueden imaginar Pero siendo lindo Y sincero Y así También soy lindo Y sincero La verdad Es más Me gustaría ser más sincero Pero se enojan Entonces mejor ya no lo hago ¿No? La verdad No lo hagas Así estamos De por sí Te pasas Pero bueno Damas y caballeros Si quieren participar En nuestro top ten Es muy sencillo Arroba la corneta FM Volvemos Adéntrate en el círculo rosa Con la corneta espectacular La corneta Espectacular Chismeando todo Sobre los famosos Seguramente Seguramente muchos de ustedes Se van a dormir en las noches Con este mismo pensamiento en la mente Y se despiertan en la mañana Y es lo primero Que llega a su cerebro ¿A qué huele Gabriel Soto? ¿A qué huele Gabriel Soto? ¿A qué huele Gabriel Soto? Pues al parecer huele delicioso Porque dice Yo lo he saludado ¿Y no has notado un olor delicioso? No No me llamó la atención Así que wow Qué bien huele Gabriel Soto Yo sí conozco hombros Que huelen delicioso O sea El señor de los tacos De su adero de la esquina Huele delicioso Lo huelo y digo Puta que hambre La verdad O sea Ese sí Sigue preguntando por ti El güey de aquí De la barbacoa Cerca de la casa De todos ustedes Es que no he ido Elsa me imagino que sabe Que estoy en México Y no he podido darme una vuelta Por ahí por el arroyito 2 Luego voy Ay su amigo ¿Por qué no ha venido? Luego viene Y ni se acuerda que vino No es cierto Eso fue lo que me dijo Las últimas tres veces Que he ido a ese lugar No he ido ni crudo Es más He ido porque Quieren mis papás comer carnitas Y se las traigo a su casa Eso es lo que pasa Ah Pero también has llegado Ya a las 5 de la mañana Ciego A curarte Bueno Alguna vez he llegado contigo Hasta el dedo Y con Sofía Hasta el dedo Y yo me regreso Caminando a mi casa Porque me queda cerquita Y a ti también te queda cerquita Esa taquería Y entonces Pues muy a gusto ¿No? Bueno Pero eso no es No es tan rico Como a lo que huele Gabriel Soto Al parecer Según Chadiperman Y Andrea Legarreta Las dos Andrea Legarreta también Coinciden en que huele delicioso Así es Adelante ¿Alguno de ustedes Ha olido a Gabriel Soto? Todos Sí Díganse que no Huele a Gloria Te lo juro No sé si a Gloria Pero siempre es impecable Gloria Trevi Bueno yo nunca he olido a alguien Que huele tan delicioso Como Gabriel Soto Bueno y que me dices De David Cepeda También Que me dices de Colunga Ah Gabriel Soto Gabriel Soto Gabriel Soto Pero bueno ¿Qué creen? Pero a ver ¿Estamos hablando De macanudos O estamos hablando De bienolientes? Porque tanto David Cepeda Como Gabriel Soto Pues se han filtrado Videos de ellos Y son grandes hombres O sea que aquí lo que estamos Encontrando es un patrón Por lo menos en Andrea Legarreta Este que está hablando De hombres Que aparte de su delicioso Aroma y humor Poseen armamento Bélico Imponente O sea Armas de destrucción masiva Sí ¿De quién fue el otro que dijo? El otro actor de las novelas Bueno no sé David Cepeda Sí Y el otro No importa Oye esto lo puedo decir Al aire Iniesta Si nos estás oyendo ¿Puedo decir esto al aire güey? Porque yo no sé Esto es información Súper privilegiada De que me manda Eduardo Iniesta No Pero quiero saber Si lo puedo decir al aire Porque está Tocayo ya te fregaste Si se lo mandaste al estaca Es para que salga al aire Así que adelante vas Dice que sí Y dice Una vez dormí con Gabriel Soto En un carnaval en Veracruz Y confirmo Se mueve riquísimo No es cierto Huele riquísimo ¿Qué? A ver Iniesta Comunícate en este momento A la cabina Márcale por favor Dice que huele riquísimo Pero que hacía en la cama Con Gabriel Soto Eduardo Iniesta Durmiendo Dice solo dormimos Y ya Si no 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 Pero que nos explique Como en un Es que además el escenario En el carnaval de Veracruz Bueno pues Ojalá y se comunique Y nos diga Que como sucedió Pero bueno Regresando a la nota En lo que se comunica Iniesta Chanique Berman Dice que huele delicioso O sea Pero parece que está describiendo El olor de una panadería O algo así Chanique Yo siento que lo está Como equiparando A un delicioso platillo No sé A lo que te huele Un roast beef Con sus espinacas A la crema Y su puré de papa Y su puré de papa O sea La oigo casi casi Como con ganas de comer No es mi olor favorito Ese que acabas de decir Papaya fresca Es el Sin duda Papaya Fíjate a mí me gusta la papaya Pero sucia Salida Acabada de cortar del árbol Sin lavar Así como venga ¿Has visto cuando le gotea leche? Cuando las cortas Y le gotea La sabía de la papaya Sí, sí, sí lo he visto Curiosamente el árbol de papaya Dale leche ¿Has visto? Qué paradojas de la vida Qué paradojas Aquí está Eduardo Y ya está Tocayo Buenas tardes ¿Cómo acabaste en la cama Con Gabriel Soto En el Carnaval de Veracruz? Con muchísima suerte Mira una vez con Gabriel Soto Y otra vez con Arón Díaz Al año siguiente Lo que pasa es que Durante algún tiempo Yo me dediqué A llevar talento artístico A los carnavales En diferentes estados de la república Y en esa ocasión Me tocó llevar A un municipio De Carlos Zacarrito En Veracruz A Gabriel Soto Y el carnaval se prolongó Y los hoteles estaban llenos Entonces el párroco de la iglesia Nos cedió su casa Nada más tenía una habitación Y dormimos juntitos Acorrucaditos Sí Y confirmo Huele delicioso Huele delicioso ¿A qué huele? O sea ¿Podrías describir el humor En la misma cama Con Gabriel Soto? ¿A qué huele? Era una cama matrimonial Entonces ¿Qué querías que hiciéramos? Pero lo que quiero saber Es a qué huele carajo ¿A qué te ¿Por qué huele tan delicioso? ¿O qué? Es que mira Acabamos de llegar del carnaval Y olía entre sudorcito A su loción Pero ese hombre Su piel huele Siempre a limpio ¿Su piel? ¿Qué tanto te acercaste? Espérate Espérate Tranquil ¿Cómo pudiste haber olido su piel? O sea ¿Qué tanto te acercaste a él? Ah, visitando Íbamos en el mismo carro Leórico en el carnaval Entonces ahí nos hicimos amigos Y ya cuando llegamos Yo no me bañé Entonces cuando yo llegué a la habitación Ella estaba dormido Ignoro si se bañó o no Pero si dormimos en la misma cama ¿Y te acercaste lentamente? A su nuca Sabiendo que estaba dormido su nuca Y lo holiste ¿Tú sabes la tortura que fue esto? Esta quita O sea Tener todo eso ahí Y no poder ni siquiera Así como de Oye hermano Al final del día Todos somos iguales Un besito Nada Ahora que temerario Gabriel Soto Que se baña Se mete a la cama desnudo Cierra la puerta Entras Y está con una sabanita Apenas tapando su gigantesca hombría Así Iluminado solamente por la luna Güey Y tú llegaste al cuarto Además deseoso De unas De sexo Y nada Pero Ebrio de lujuria Ebrio de lujuria La cosa se puso más fregona Porque eso fue el año siguiente Llevé a Aaron Díaz Y a su novia A Charlene En ese entonces Pero Él se puso bueno el carnaval Él sí Agarramos habitación en el hotel Y él tenía su cuarto Pero después del carnaval Llegó Tocó la puerta Seguimos echando desmoche Y echando desmoche Se quedó a dormir también Ahí en la habitación O sea Algo de tener yo también Ok ¿Y a qué olearon? Sí Pero con Aaron Así fue desmoche Y con Gabriel Todo fue descanso Únicamente dormimos Ok Ok Bueno Está bien Qué bueno que seas un caballero Y protejas a estos Y ni siquiera Y ni siquiera Famosos Este Te ¿Diste grasa? ¿Diste una manita tú? ¿Te chequeaste? No Yo estaba muy nervioso Fíjate que Aunque lo hubiera visto así Completamente desnudo Saliendo de la regadera Me hubieran salido las prensas Y yo así ¡Sí! ¡Sí! ¡Bármelo en el sillón! ¡Bármelo en el sillón! Ok Ok No sabemos qué fue eso Pero gracias de verdad Por tu relajo Que dijo duermo en el sillón Sí O sea que dice que se pone Que se chivea pues Es lo que dijo Gracias Eduardo Iniesta Espero que el siguiente fin de semana Duerma con ustedes dos Bueno contigo no Tocayito Te mando muchos besitos Porque los besitos homosexuales Lo curan todo Y también esta canción Le mando una canción Para que se curara Es como una mamá Está muy bien Oye fíjate Me preguntan aquí Eduardo Iniesta Dice Elmo Pachón ¿Es el estaca o corintellado? Ya me calenté nada más De oír como describió A Gabriel Ajá Lo hice muy bien A la luz de la luna Desnudo Apenas cubierto Por latente sábana Sombría Sí Y soplaba una leve brisa Que amenazaba con Quitar la sábana Y revelar Ese cuerpo Corintellado Corintellado Escribían novelas Por encargo Hace muchos años Exacto Gracias Tocayo Sobre todo Gracias por tu canción Que bárbaro Por eso me curé A ver otro pedacito De la canción Adiós Gracias Adiós Y dice así Tú sanarás Ya lo verás Tu cuerpo se mejora Con gran rapidez Tu malestar Se pasará Y tú Sanarás Sana Sana Sanarás Hartos besitos En el por ahí No toca Cúrate Tengan amigos Gays Hacen estas cosas Oye Te voy a mandar Una sugerencia Que me hacen Aquí en redes Que yo creo Que te va a gustar Ahorita te llega Bueno y en el programa De Miembros al Aire Estaban Raúl Araiza Y compañía Estaban me imagino Que José Eduardo También Paul Stanley Hicieron un jueguito De a ver Vamos a ver El último mensaje Que mandó cada quien En Whatsapp Entonces agarran El celular del negro Araiza Y esto sucedió Bueno Dice un mensaje Porque no va a leer todos Dice Es de mis deportes favoritos Y ya no A quien se lo mandó A Paul Stanley Eso es lo que Me imagino Eso es lo que Sería lo más normal Y natural Que se lo estuviera Mandando a Paul Oye es que ¿Conoces un hombre Más deseable que Paul Stanley? No O sea si lo ves Y dices O sea ni siquiera Gabriel Soto En la sábana En la luz de la luna Y la charla Imagínate a Paul Stanley A Paul Stanley bien crudo Este acá En un sillón Con una cerveza Ya vieja caliente La mañana siguiente Después una pedota Acá Oliendo a fiesta vieja Eso sí que es sexy ¿No? No me acuerdo Quien me contaba El otro día Que Paul Stanley Es buenísimo Para el trompo ¿Buenísimo Para el trompo? Ajá Ok ¿Por qué sabes eso? No me acuerdo Quien me estaba contando O sea es gandalla Es bueno Para la pelea callejera Ajá Es de esos güeyes Que ni te imaginas Pero que de repente Cuando hace falta Moco Moco Y surte Pero durísimo Pues bien por él Bien por él Pero yo prefiero imaginarlo En vez de peleando Como un campeón En la calle Todo crudo Y tirado En una mañana de sábado En calzones La verdad En calzones Conchetos encima del sillón Ajá Sí Sí Y un hilo de baba seca No sé por qué Esta imagen es mucho más sexy Que Gabriel Soto Cubierto por una Sí Tenue sábana de seda Exacto Una tenue sábana de seda A punto de volarse Bueno Ninel Conde Ninel Conde Y su tremendo chichón Cuéntanos ¿Qué pasó Ninel? ¿Por qué traes tan tremendo chichón? Oigan pues Storytime Bueno ya tiene tres Resulta que ayer pedí Uber y Storytime Y pedí unas Arepitas de choclo Que tenía antojo Porque pues bueno Era domingo ¿No? Arepas de choclo Que tenía antojo Porque pues bueno Era domingo O sea arepas de elote Sí Choclo le dicen en Sudamérica Al elote Al elote Pero creo que es un elote Distinto Es un poco más grande Pero bueno En fin Vamos a seguir oyendo Es elote wey El elote más grande No pues hay tipos De elote distintos ¿No? Está el maíz palomero Está el maíz blanco Está el cacahuacintle Que te saco Para cuando quieres tu pozole Sí Sí Qué bárbaro Qué burdo se oyó eso Vamos a seguir oyendo a Ninel El cacahuacintle Si se los pongo O sea De hecho Mi pozole cacahuacintle Si estamos en cosas burdas Continuemos con su declaración Te doy una lana Si me dices Cómo se dice Cacahuacintle Maíz cacahuacintle En inglés No tengo ni idea En Estados Unidos ¿Cómo le dicen? Blue corn ¿Nada? No 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 Homini Y lo puedes comprar Para hacer tu pozole Te compras Porque allá también En el sur de Estados Unidos Lo usan para un montón de cosas Entonces te compras tu lata de homini Pero bueno Vamos a seguir oyendo a Ninel Conde Venga ya Arepitas de choclo Que tenía antojo Porque pues bueno Era domingo ¿No? Y llegó una pizza Pero de este grueso ¿Una pizza? Y yo tenía tanta hambre Que dije O sea ¿De qué reclamo? Eran las casi once de la noche Y me comí dos Corta 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 O sea Ninel Esa pizza no era tuya Dejaste sin cenar a alguien más Sí O lo forzaste a comer Arepitas de choclo De choclo Exacto Eso no se hacen A los buenos no querían Bueno pero así Es Ninel Conde O sea ¿Qué esperas? Hoy se pone mejor Venga a ver ¿Qué esperas? ¿Buenos modales? O sea ¿De qué reclamo? Eran las casi once de la noche Y me comí dos pedazos De esa pizza gigante Gordísima Me cayó tan pesado Me sentía tan guía Te castigó Dios Abotargada Córtale Córtale Abotargada ¿Cómo abotargada? Perdón El adjetivo es Abotagado No Es que ella se sentía Como botarga del doctor Simi En ese caso está bien empleada Como botarga de Barney Como botarga de Barney Abotagado También se avienta por ahí Otra palabra Se avienta otra palabra ¿Tienes la definición de abotagado? Dícese de la persona Con los ojos hinchados A causa de exceso de sueño O de una enfermedad Eso es estar abotagado Como Mario Delgado Debe estar abotagadísimo No, pero él no está abotagado Él así tiene los ojos Lo que pasa es que por ahí Creo que en su ascendencia Hay un par de batracios Eso sin duda Si vas hacia atrás Bueno, a ver En su historial Después de decirnos Que se robó una pizza Que no era para ella Porque le dio flojera a cambiar Que dejó sin cena O les mandó el choclo A los demás Usar mal El adjetivo abotagado Abotagado ¿Comete otro error? A ver Hay más Hay más Hay más Abotargada Yo me tomé un tecito De los que me tomo para Se llama Smooth Mood Para que al día siguiente No sacar toda esa harina Y en la mañana Me levanto con un cólico Un retorcijón Que terminé Ahorita les voy a decir Cómo fue que terminé Un retorcijón Ahí estuvo el error A ver Regásate Ese retortijón Pero vamos a oír a Ninel Conde Cómo lo dice ella Me levanto con un cólico Un retorcijón Un retorcijón Abotargada Y con retorcijones Bueno Con razón dijo Lo del surimi ¿No? Pues sí Pero casi Eso nunca lo dijo Es que hubo una época Que fue un escándalo Porque ella estaba hablando Del tsunami Que hubo allá en Asia Que afectó a muchas personas Y dijo Surimi Ustedes saben Lo que el surimi Que es la carne esa De cangrejo Que es una pasta Dice que carne de cangrejo Que es pasta de pescado Exactamente Bueno Pues no existe ¿No existe retorcijón o sí? No ¿Retorcijón no es retorcijón? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Retortijón o retorcijón? Ambos vocablos son correctos ¿Retorcijón existe? Somos unos imbéciles Ninel Conde Perdón Ninel Para miembro de la Real Academia Española De la Lengua Retorcijones de Ninel Conde Vaya una buena para Ninel Qué bien Bueno pues ni modo Dolor breve y agudo En las tripas Retorcijón Bueno está bien Bueno Ninel Te ofrecemos una disculpa No te ofrecemos una disculpa Sin duda lo dijiste correctamente Y somos unos Iletrados Analfabestias Unos ignorantes Un par de estúpidos Y aparte con ísulas Sí además de todo mamones Increíble Perdón Ninel De verdad Gracias por ponernos en nuestro lugar Ahora sí cuéntanos Por cerrarnos el hocico De tus chichones Hablamos de tus chichones Que terminé Ahorita les voy a decir Cómo fue que terminé Mientras les muestro Pues tremendo chichón me salió Porque con el cólico tan grande Que me dio por el té Laxante Me desmayé del dolor Nunca me da ese dolor Y caí al suelo Miren nada más esto Miren esto Así que Tiene un chichón A ver Enseña a su chichón Se toma un té laxante Se toma un té laxante Y dice ella que se desmayó Y se pegó No será que fue tan fuerte El laxante Que la impulsó Y se pegó con la pared De enfrente del retrete No habrá sido algo así ¿Cómo se citan en él? ¿Por qué generas esa imagen En los radioescuchas? Me pregunto ¿Cómo fue el accidente? No sé si fue una cosa Porque a mí me ha pasado Que me paso de laxante Y bueno La fuerza es tremenda Es como abrir las compuertas De una represa ¿No? De agua Entonces a lo mejor Eso también sucedió Fue tan fuerte el asunto Que la propulsó Y pegó en contra De la pared Y se lastimó Y sí Pues enseñó el chichón Y sí lo tiene grande Bueno lo tenía No sé ya para ahorita Como esté Ya se habrá bajado Me imagino Quiero pensar Bueno pues ahí tienen A Ninel Conde El té laxante Los retorcijones Y el abotargamiento Qué manera de cerrarnos El hocico Qué bueno que existe Google Está bien Pero qué bueno Que podamos aprender cosas En este programa Retorcijón Tiene el mismo significado Que retortijón Está bien Y bueno ya que estamos en esto La gala de los premios Goya Tuvo una protagonista inesperada Los Goya Que son como los Oscars Pero ya de España Después de que ganó El largometraje La sociedad de la nieve Lo más relevante Fue Ah los premios Goya Los premios Goya Ok Seú Ya Ya por Dios Por Dios Ya paren esa locura Pumas Pumas Seú Bueno Los premios Goya Tuvieron como protagonista A la influencer Inés Hernández Claramente mal influida Por el estaca Así fue su cobertura O sea te desmarcas Absolutamente ¿Quién eructa más En estos micrófonos? Por favor Eduardo Pues seamos sinceros Inés Hernández Yo nunca eructo Son efectos que pone el nuevo Correcto En cambio yo No me hago pendejo Ni me hago O sea yo Yo si admito Que a veces lo hago La verdad Pero bueno Vamos a escuchar a Inés Hernández Rara vez Pero ha pasado Ha pasado Si ha pasado Ha pasado Bueno a ver Inés Vas Haz tu cochinada Un eructo me tirado Que con un absoluto Y profundo sonido Porque ya lo tenía que echar Hola amigas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno perdonad Es que ya arranca Nebulosa ¿Tú sabes quién es Nebulosa? Tú eres una zorra también Yo soy un poco zorra Chicos creo que me echo un poco de pis No es brome ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve? Hombre no me ha gustado Me ha encantado Es que eres un icono Prezi te queremos El presidente de España Pedro Sánchez Prezi te queremos Es que eres No se que O sea La hostia Con un desparpajo total Y estaba hablando Está bien De la canción De la canción Del momento En España La canción que está Volviendo ¿Cuál es la canción Del momento en España? La canta Nebulosa Y se llama Zorra Zorra Ah que todo el mundo Está muy enojado Con este asunto De la canción Zorra Ya algo leía Al respecto Porque les parece Que es violencia En contra de la mujer ¿Alguna vez la pusimos aquí? ¿Podemos oír Zorra? Aquí está Zorra Ok muy bonita La canción Zorra Está muy padre ¿Viste ahí por ejemplo Yo no eructé? No fui yo Yo lo hice Fui yo ¿Fue Inés Sainz? ¿Inés Sainz? ¿Qué tiene que ver aquí Inés Sainz? Inés Sainz no eructa Que es muy respetable Pero Corrección Inés Sainz Sí eructa Y además con gran volumen A ver otra vez ¿Qué potencia Inés? Que es muy respetable Pero Curioso ¿no? Que tenga esa voz Tan delgadita Casi infantil Y cuando eructa Se oye una A ver otra vez ¿Qué caja torácica? Que es muy respetable Pero Dios 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 Vamos a corte ¿Qué comió Inés? O sea ¿Qué le dieron de comer? Yo creo que con tres litros de pulque Para echarte eso No Y un chamorro De esos de los De acá Un chamorro con mucha salsa Con cuba Con cubas Nada más que se te quita esa madre No se puede Organizar nada Espero que ya esta semana Salga yo de ello Ya me siento un poco mejor El top ten de hoy Se va a llamar Frases que puedes decir Cuando cachas Una infidelidad Frases que puedes decir Cuando cachas Una infidelidad ¿Tú has cachado Infidelidad? ¿Sabes lo que yo Si me ha pasado? Que he estado en un restaurante Y si ves claramente Que está Alguien con alguien Que no es El alguien Con el Él o la Debería de estar Este Y te haces Güey Tú sigues comiendo Tu cena Te tomas tu vino Cierras el hocico Y te vas a tu casa Y no te metes en problemas Porque como has dicho En muchas ocasiones El que ¿Qué? El que se pone de redentor Acaba crucificado El que se mete de redentor Sale crucificado Sí me ha tocado Ver cosas que a lo mejor Y es Pero ahí no te debes de meter En las infidelidades ajenas Y se intercambian miradas Se intercambian miradas Así Y yo si he hecho la señal De No vi nada O sea Yo no vi nada Todo tranquilo O tranquila Porque me ha pasado De los dos lados Alguna vez he visto Que está Yo sí Yo sí me he encontrado Cuates Sí Una esposa que no Que me han dado explicaciones No es la esposa de ese güey No te preocupes Yo entiendo Que tu trabajo de abogado Es divorciar gente Yo entiendo Sí 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 Estoy aquí con ella Es una compañera De la empresa Sí 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 Es una mujer Le estoy enseñando Unas propiedades Esa huevo Las propiedades Del Ya 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 Vamos a un corte Si quieren participar En el top ten Arroba La corneta FM Volvemos Opiniones avaladas por nadie Historias que pasan de largo Y sin dejar huella Articulazos de irrelevancia mundial Y ni una noticia De primera plana Casi todo esto O mucho menos En cuatro Cuatro Tres Tres Dos Bueno Mejor no más en cuatro Esta es la parte gorda De la corneta El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Dice que ya Que ahora sí Ya va de salida Pero no se refiere A su carrera política Se refiere a su tutupiche Es decir La perrilla que trae en un ojo Adelante presidente Le está llorando ¿Cómo va? Me está drenando ya ¿Qué? Ya Ya Este Ya voy de salida Son muy buenos Los remedios caseros ¿No se trató con algún médico? Sí, sí Desde luego Pero este Ayuda Mucho el Que se ponga Un pañitos caliente Ah, perdón Eso Va ayudando Pañitos calientes Se produce por polvo Viento Y Pues se requiere reposo La gira del fin de semana Supongo que lo agravó Este Y no leer Y yo tengo que estar leyendo Y cosas así ¿No? Y no leer No leer De veras El tutupiche ¿Te hace daño una perrilla leer? No creo Habría que preguntarle al médico Yo no tengo la menor idea Pero te hará daño leer Es que estás moviendo los ojos Las perrillas creo que cuando sale por dentro En el párpado Sí te molesta el ojo Porque lo estás moviendo Entonces a lo mejor leer A lo mejor sí tiene sentido Yo creo que se lo haya inventado Seguro se lo dijo el doctor Que lo está tratando Bueno, lo de los pañitos calientes Por ejemplo No sé si será Servirá de algo O más bien una medicina Bueno Hay unos tutupiches Que duran toda la vida Ah, pero estábamos en Qué bueno que se le quedó El tutupiche, presidente De verdad Bueno, el presidente Anuncia también Que en la mañanera Habrá Saludos a tu Tutupiche, madre Ay, ay, ay Hoy 14 de febrero Saludos a Tutupiche, madre Qué bonito Andrés Manuel Anuncia la nueva sección En las mañaneras Llamada ¿Quién es quién en los bots? Porque ah, cómo lo han Golpeteado en redes sociales A últimas fechas Pobre Sí, como ¿Quién es quién en los bots? Algo así Una sección Ah, muy bien ¿Quién es quién en los bots? Ya está Ya está Ya está Y Lo vamos tratando Y va ayudando mucho A ver, señor presidente Digo, si vamos a hablar de bots Pues hablemos de los bots De los dos bandos Porque bots hay en todo el mundo De todos los bandos Políticos En todos los países Entonces, no sé qué tanto Se puede hacer Perdiendo el tiempo De una sección De quiénes quieren los bots ¿Qué nos va a dar? Mediciones de internet De cuántas cuentas falsas Porque digo Ahí van a salir Unas cosas buenas Para usted Y otras cosas muy malas No es tan relevante Para México Pero sí es relevante Para la elección Para la elección Que ya se acerca Ahora Pregunta Sochdel Galvez Si tuvieras a la primera mujer Presidenta de México ¿Qué le dirías? Y esta es la respuesta Si tuvieras en frente de ti A la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Hola, Claudia Ese es el exministro Haciendo una broma Muy, muy, muy bonita La verdad es ingeniosa Arturo Salívar Arturo Salívar Y Lucía Trasviña La senadora vociferante De allá de Nuevo León La que nos ha llamado Lurios Y de otras cosas Manda muy lejos A la oposición Y el pueblo No los quiere Y los vamos A derrotar Porque el pueblo Tiene el poder supremo De mandarlos Por allá Al infierno Allá deben de estar No les tengo miedo Cabrones Ok, gracias Doña Lucía Qué barbaridad Y Félix Salgado Macedón Y el gobernador De facto Aunque la gobernadora Sea su hija Allá en Guerrero Se burla así De Xochitl Galvez Creo que Xochitl Galvez Cometió un error Yéndose a España Tomándose fotos Con Felipe Calderón No, no cometió Ningún error Hombre Es lo mismo De lo que hablabas Ahorita Es golpeteo político Y bueno Félix Salgado Macedonio ¿Para qué se toma la foto Con Felipe? Mira, Félix Salgado Macedonio Aquí es como la hiena Llegando ahí A los restos del cadáver A hacer los sueños A postrarse como tapete Ante el presidente Adelante No se le hacen Retrasado Habla bien Familiares, esas palabritas La candidata presidencial Del PRI-PAN-PRD En Estados Unidos Pidiéndole Al presidente Biden Su intervención En el proceso Eso, señor Macedonio Usted bien sabe Que no es lo que pidió Xochitl Galvez O sea, no Estaba hablando De la cuestión migratoria Hace rato me dijiste ¿Quién también le pidió La intervención a Estados Unidos? Lucía Trasviña La misma que acabamos de oír No permita que la ultraderecha Llega a gobernar a México Ayúdenos Perdón Y además de todo Salgado Macedonio Aquí está diciendo una mentira No estaba hablando De esos Xochitl Galvez Y usted no sabe Ni hablar español La democracia En México Es pinche Pero es nuestra Pinche democracia No necesitamos gobiernos extranjeros Que nos ayuden Ni de un lado Ni del otro No tenemos a Macedonio Por ahí hablando De los temblores Por ejemplo Porque eso dice Es muy bonito Los temblores trepidatorios Que no sabía decir No sabía decir el señor Pero bueno Sí, cierto Ni español habla Pero bueno Nos aclara Miguel Ayun ¿Cuál carrera es más relevante? ¿La de Chicharito? ¿O la de Cuauhtémoc Blanco? La carrera de Javier Es muchísimo más relevante Que la de Cuauhtémoc Con todo el respeto Y yo admiro a Cuauhtémoc Y más como americanista Pero el caso de Javier Con la cara En la cara En la cara Sí, en la cara Que no tenga cara Que tenga ahí De Guadalajara Dice que no fue No se fue para tanto Ni si es que Fue algo tranqui Adelante Alexis Estuvimos un tiempo separados A lo mejor para él A lo mejor para él Sí, no estábamos hablando De que es el rey de la fiesta A lo mejor una semana De peda para él No es nada ¿Tú te has echado Una semana Así de desmadre? ¿Una semana? O sea, yo me he echado Viajes largos Así de desmadre Pero una semana De peda no O sea, en las vacaciones Por lo general Bebo diario, ¿no? Sí, bueno Pero no me embriago O sea, no una Fiesta una semana Hay que recuperarse Bueno, ahí tienen Y además Faitelson critica al Canelo Porque Evita pelea Con Benavides Y bueno, pues David Faitelson Habla de la poca Credibilidad boxística Del Canelo Pero el Canelo Ya se decantó Por la 4T En algo que no tiene Nada que ver Con lo deportivo Pero bueno Vamos a oír a Faitelson No lo podemos oír Ah, no lo podemos oír Oigan, a ver Vamos a oír el tuit Pon el tuit Increíble lo que dice Faitelson Inaceptable Sí, sí, sí No sé cómo lo oyeron Ustedes Pero a nosotros Nos pareció terrible De credibilidad boxística Bueno, David Haciendo lo suyo Alborotando a la banda Por todos lados Generando polémica Y demás En la sexo sección Del día de hoy La posición del panqué Sí Y la posición De la lasaña Pero ahorita Este Lasaña sexual Viendo la nota Es más bien Como de la crepa Pero ahorita Les vamos a decir Por qué Funciona muy bien Esta posición Es tremenda No cualquiera La aguanta Nace una nueva especie Una mezcla Entre una raya Y un tiburón Órale Yo me metí Unas de esas En los noventas Pero les vamos a decir De qué se trata Más adelante Además Ninel Conde Inventa nuevas palabras Y le sale un tremendo chichón Se laxa Y tiene un evento Tan violento Que se pega en la cabeza En el baño Tener sexo Es el deporte favorito De Raúl Araiza Y a qué huele Gabriel Soto Cuéntanos Shanique Berman ¿Alguno de ustedes Ha olido A Gabriel Soto? No Todos Sí Huele a gloria Te lo juro No sé si a gloria Pero siempre es impecable Y huele a delicioso Bueno yo nunca he olido A alguien que huele Tan delicioso Como Gabriel Soto Bueno y qué me dices De David Estoy muy enojado Shanique A mí me has olido Y jamás me has dicho Cosas tan bonitas A mí ya me gusta mucho Cómo habla Shanique A mí siempre me ha gustado Tiene una cosa rara Muy delicioso No sé pero Me gusta cómo habla La verdad Saludos Shanique Te quiero Al parecer Shanique Bueno ahorita hablamos Primero vamos a hablar De esto rápidamente Shanique es la onda güey Es muy divertida A mí me cae muy bien Pero bueno Este 14 de febrero El top 10 del día de hoy Se va a llamar Frases que puedes decir Cuando cachas Una infidelidad Uy ya les cayó El charuístico Uy ah sí A ver espérame Voy por unas palomitas Y voy a acabar Pues de ver el show ¿No? Ya que Síganle Déjame saco la cámara Y las luces Bueno ahí tienen Ese es el top 10 Del día de hoy Mande sus sugerencias Ahora mismo Sexo sección Información bien dura Con encabezados penetrantes Y un enfoque profundo De la actualidad Sexo sección La parada obligada Para estar al tanto Sexo sección Una tremenda elección Hay muchas maneras De hacer el amor De tener sexo Hacer el amor Con ocho Con ocho Bueno y este Si yo te digo La posición del hot cake Te imaginas una especie De estrellita de mar Ella tirada por completo Así Aplastada en el sillón Y ya Con un bloque de mantequilla En la panza Y yo con el tocino De fuera ¿No? Sí Y luego echándole miel Digamos por todos lados Exacto Echándole miel Por todos lados Y listo Eso parecería Sí güey Un bloque de mantequilla Un bloque de mantequilla Espera me voy por la mantequilla Espérame tantito Ahora Espera Ahí quédate Ahora ahí te va la miel ¿Qué pasa si regresas al cuarto Con una barra de mantequilla gigante? O sea Con una barra de dos kilos De mantequilla De restaurante La cubres en tocino Y luego le echas de tu miel encima Y sacas la miel Bueno Pero eso no es De lo que estamos hablando El día de hoy Estamos hablando De una de las posiciones Más placenteras Que usted puede tener A la hora de la suerte máxima A la hora de tirarse a matar A la hora de la penetración O sea Ya vinieron los juegos previos El escarceo Y demás Pero ya Cuando llega el momento De decir quién es quién En estas faenas amatorias Pueden utilizar la técnica Del panqué Pero como bien decías Más que panqué Es como de la crepa Esta posición Involucra una persona Usualmente La parte penetrada De espaldas Sobre el colchón Con sus piernas Sus rodillas Hacia sus propios hombros O sea Con las piernas abiertas Y las rodillas Casi en los hombros Y su pareja Pues ayudándola A mantener esta posición Porque es difícil La parte penetradora Tiene que empujar Esas piernas Para que toquen Perdón Los hombros De la señorita en cuestión Bueno O el hombro en cuestión No sé si funciona igual En hombres No sé Seguro sí Sí Nada más lo tienes que doblar más Sí Y tienes que quitar algo ahí Que estorba Exactamente Si no le vayan a Pues que le duele No le vayan a dar ahí Pero bueno Básicamente se ve Como que Y lo habrán visto en porno Sin duda O lo habrán hecho Es como si estuvieras Doblando a la otra persona A la mitad Como una crepa Como una quesadilla Exacto Ahora para tener Aún más Posición de fuerza Lo que puedes hacer Es con tus brazos Abrazarla Y jalarla Hacia ti Y entonces Sí La penetración Es profundísima Pero tengan cuidado Si oyen que algo truena Es que ya La apretaron demasiado fuerte No O sea Sean cariñosos Y bueno Esta posición Tampoco puede durar Mucho tiempo Pero lo que sí Da esta posición Es O sea Si lo pusiéramos En términos petroquímicos Da O sea Da un Un sondeo Un sondeo Profundísimo O sea Llegas hasta el yacimiento Y más allá Entonces tienen que tener cuidado O sea Le sacas hasta el gas de esquisto Si usted Si ustedes son hombres Medianamente dotados Incluso Pueden Pues causar dolor Entonces Tienen que ser cuidadosos Y ser Estar muy atentos A las señales De su pareja Para ver que le esté Pasando bien Y no estén ustedes Aplicando demasiada Penetración Así es Porque además Como está doblada Pues está apretando Intestinos Y todo tipo de cosas Puede llegar a ser incómodo Pero Pues es poquito a poquito El elefante a la hormiguita ¿No? Sí, sí, sí Con paciencia y salivita El elefante a la hormiguita Pero bueno Aquí el asunto es que Al parecer De aquí viene La expresión Trabajo Doblada Este Porque doblada está Entonces tengan cuidado Buena posición Para probar el día de hoy Día del amor Y la amistad Gas de esquisto Día de hacerle el amor A una amistad Dicen algunos Hay quien así lo considera Que es el día Para hacer el amor A una amistad No sé Cada quien Se la lleva como quiere ¿No? Nosotros aquí no juzgamos Bueno y tenemos otra posición Que les recomendamos El día de hoy Esta se llama La lasaña La lasaña Lasaña sexual Lasagna Y consiste En que La parte penetrada Se recuesta Sobre la cama Boca abajo Ajá Más o menos Como si fuera a ser Lagartijas Pero solo con el tronco Relaja Relaja las piernas Pero mantiene los brazos Extendidos La parte penetradora Se acerca por detrás Ajá En la misma posición Y órale Y toma la muñeco Ahí mismo Así Como si fueran Capas de pasta En la lasaña misma Una encima de la otra En lo más plano posible Para ayudarte Puedes poner Un cojín Puedes ponerle un cojín A ella también Una almohadita Una almohadita Sí O lo que tengas a la mano Un rollo de jerga Que puedas tener Por ahí a la mano Una jerga Gigante Que tengas ahí Tirada en el cuarto Se la pones Claro Una jerga descomunal Sería lo más funcional En esos momentos Y bueno Así pueden lograr También Una penetración Muy placentera Sobre todo En esta técnica De la lasaña Ella O la parte penetrada Ella o él Pueden De alguna manera Arquear su espalda Y pues dirigir Con mayor precisión La sonda Si estamos hablando En términos Una vez más De exploración petrolera Exactamente De profundidad En la exploración En el fracking En el fracafracking Tener Gas de esquisto Eso sí fue lo peor Que dijiste Es real el gas de esquisto Para quien no lo sepa El fracking Consiste en sacar De las pequeñas Porosidades Que tienen las piedras Arrojándole agua A grandes velocidades Lograr sacar el gas Que se ha quedado ahí A lo largo de los siglos Y los siglos Pero cuando lo pones En términos sexuales Pero cuando lo pones En términos sexuales Ya suena violento Imagínate un líquido A altísima presión Sacando el gas Sacándole el gas De esquisto A la pobre persona Penetrada Está terrible Sí estoy acuerdando Es demasiado Demasiado Pero bueno Ahí tienen Esas son las posiciones Sexuales para el 14 de febrero De este su programa De confianza Las soplas Ya nos regañaron Por estar diciendo eso Ya sé güey No me pude resistir Perdón Patrocinadores Es que nos estamos Dando un balazo En el pie de solos Ya lo sé Perdón El top ten de hoy Se llama Frases que puedes decir Cuando cachas Una infidelidad Frases que puedes decir Cuando cachas Una infidelidad Mándela suyas Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa No, no, no No te preocupes No te preocupes Tú termina En lo que yo voy a buscar Los papeles del divorcio No pasa nada Acaben a gusto Yo de hecho Me voy a quedar en la sala Hablándole al abogado Hijos de la ching Pero bueno No carnal Así no A ver quítate Te voy a enseñar Cómo se hace Mira A ella le gusta así Fíjate Este es terrible Frases que puedes decir Cuando cachas Una infidelidad Otro Otro Así nunca se te va a quitar Esa infección Que tienes ahí Carajo Tú has cachado Una infidelidad Así Que te conste Que la hayas visto Con tus propios ojos Que se han de comer Los gusanos No 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 Supe de varias Que me aplicaron No yo sí Yo también supe de esas Pero no No Yo nunca las presencié Pero sí supe O sea sí me enteré Que sí 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 Que me estaban viendo la cara Que en realidad Dice el nuevo que él también supo Y ni te conocía De una infidelidad Él también supo De hecho él también se la dio Así era ella Pero bueno Ni modo Ahorita regresamos Saludos a la visionaria Su pobre corneta En 14 de febrero Volvemos La corneta nunca está fuera de lugar La corneta siempre está en la jugada Esta es la sección cornetiva del deporte Bueno ya llegó el momento de definirlo ¿Quién es más relevante? En el fútbol ¿Quién ha sido? ¿Quién fue? ¿Javier Hernández? ¿O el Temo? Cuauhtémoc Blanco Bueno pues hay opiniones encontradas Y habría muchísima polémica Si hablaran neófitos como tú y como yo Pero Pero Ya dio su opinión Es un jugador De los mejores que hemos tenido en México Miguel Ayun En entrevista con el mismísimo David Feiterson Dice esto Y bueno yo creo que esto que dice No le gusta a Cuauhtémoc Blanco Pero es verdad El tipo logró algo que Muy poca gente en México ha logrado Para mí es una de las top 3 carreras De México Para mí están él Trafa Márquez y Hugo Sánchez Correcto Y después ya veremos quién se apunta En gustos y en todo Podemos debatir Cuauhtémoc fue un ídolo Un referente Y es un tipo que era un fuera de serie Pero en carrera La carrera de Javier es muchísimo más relevante Que la de Cuauhtémoc Con todo el respeto Y yo admiro a Cuauhtémoc Tómala Pero la carrera política De Cuauhtémoc es mucho más relevante Que la de Javier Hernández Bueno sí Vamos a decirle relevante Vamos a decirle relevante Este Ganó la alcaldía de Cuernavaca Ganó el gobierno de Morelos Y a dónde diga ¿Cuál será el futuro político de Cuauhtémoc? El Senado de la República Va a seguir allá Todavía Esa chichita Todavía trae Yo sospecho que todavía Le puede mamar un poco más Un poquito más Cómo no Bueno pues ahí tienen Pero El chicharito nos decías hace rato Que sí tiene O sea que nadie ha metido más goles Que el chicharito De la selección Nadie ha metido más goles En la selección Y eso que no lo No lo llamaron Pudo haber metido más Si lo hubieran llamado Al último mundial Que no lo llamaron A donde la verdad Es que lo extrañamos Todos los mexicanos Yo creo que fue una cuestión Ahí más bien personal ¿No? Sí Y en la fase de clasificación Hubiera metido más goles Sin lugar a dudas Ahora regresa El fútbol mexicano No lo hemos visto todavía Sobre la cancha A ver qué Qué trae todavía ¿Y todavía tendrá algo Para ir al siguiente mundial? Faltan dos años Se antoja complicado Oye me está preocupando Esta garraspera Ya estoy Ya tengo este ¿Cómo se llama? Nervios horribles De que me haya pegado De que esté dando COVID ¿Sabes que a mí Me empezó así El viernes pasado Un ardorcito en la garganta No seas así Ahorita voy por una prueba De COVID Después de comer Y de ahí Todo se fue a la alberca Todo se derrumbó Espero que no Espero que nada más Sea que este No tengo Es que sabes que Usualmente hago este programa Con una cerveza O un martini La verdad Yo ahora nada más Tengo agua Bueno Esperemos que lo hayan disfrutado Porque fue el más largo Más largo Que se han terminado Completito De todos ustedes Que son fans De la NFL Y que vieron El Super Bowl Ha roto récords En la duración Fue el más largo De la historia Estuvo increíble No es el mejor Super Bowl Que yo he visto Es como el segundo mejor Ah bueno Entonces estuvo buenísimo Yo no lo vi Estaba volando Bueno estaba El aeropuerto Partidazo Super cerrado Tiempos extras Y demás Creo que el mejor De toda la historia Y no me dejarás mentir Nuevo Fue aquel De los Patriotas Contra Atlanta ¿Lo recuerdas? Sí Que regresó Patriotas ¿No? De iban perdiendo Creo que por dos Y al final Terminaron ganando 35-28 Me acuerdo Ese fue El mejor Super Bowl 35-28 O sea Hubo una serie De jugadas Y anotaciones Pero es que Iba ganando ya Atlanta Cómodamente Y Tom Brady Logró un regreso Uno tras otro Y logró ganar El Super Bowl Fue de verdad Emocionantísimo Dramático Pues bueno Este fue bueno Porque estaba ahí Taylor Swift chupando La verdad O sea Eso yo creo que también Y este También dicen que fue Uno de los más rentables O sea De los que mejor Negocio resultó Las Vegas Tuve una Derrama económica Importantísima Al ser este Sede del El partido más relevante Del NFL Del año Y además de todo Pues toda La bulla Que se armó Con Travis Kelsey Taylor Swift Pues hizo que Que los ojos De todo Estados Unidos Y de buena parte del mundo Estuvieran puestos En ese juego Así que Estuvo chido Entre todos los récords Que rompió También está Este de haber sido El super tazón Más largo De la historia Y la verdad Hacía mucho Que no había Un Super Bowl completo Y este sí Sí me entretuvo La verdad Estuvo buenísimo Pues yo lo hubiera Querido ver Pero estaba En la fila De migración Lo que sí estuvo Bien aburrido Fue el medio tiempo Con Usher Me pareció Que valió Dos cosas Yo la verdad Es que no sé Es más Si me dices Cómo es Usher No te sé decir Y no me sé Ni una de sus rolas Entonces me vale Tres kilos de agua Y un torneo Fíjate que yo sí Me sorprendí Que de repente Reconocía algunas Ah sí Como la de Turn down for what Esa sí la has oído Ah esa sí la he oído Esa sí la he oído Pero nada más en memes En realidad ¿Qué más es famoso De Usher Mi querido nuevo? Las pastillas De menta Las Usher Pastillas Usher Bueno Pues gracias Eso es todo Acerca la noticia Del supertazón Más largo de la historia Damas y caballeros Llegó el momento Del top ten En la corneta Que se llama Frases que puedes decir Cuando Descachas una infidelidad Es terrible O sea ser testigo De algo así Es que Si ha de estar La número uno Güey Ven la número uno Por favor Ok Esto es terrible Pero eso es cuando Te cachan En una infidelidad Pero bueno No importa Frases que puedes Decir En este caso Cuando te cachan En una infidelidad Esta es la número Cuando te cachas Es que fíjate en esto Ah La 10 ¿Qué está pasando aquí? O sea que molesto O sea ya no puede uno Pasar el 14 de febrero Con su novia Carajo De veras Que bruto Que feo Que sean así Bueno Vamos entonces A la número Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad No 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 de veras No te estoy poniendo el cuerno Lo que pasa es que Le aposté A que no era lesbiana Y mira gané Pero no te gusta La número La nueve original Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad De veras María Otra vez con la paloma Me lleva la ching Otra vez Pero bueno Paloma negra Exacto Ok bueno Vamos a la que sigue Que es la número Ocho Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Oigan oigan Pero tranquilos O sea guarden algo Para su servidor O sea no sean así Espérense Pues come solos Come solos Ojos que no ven Amigas que te lo cuentan Facebook que te lo confirma Y el muy ojete Te lo niega en tu cara Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Wow Ok Vamos a la número Siete Es la naturaleza humana O sea tú crees realmente Que estamos hechos Para la monogamia Hasta la que La muerte O no se pare La verdad es que no Y eso es Es lo difícil De los contratos Matrimoniales Exclusivos Que no es Toda nuestra naturaleza Va en contra De la monogamia Estamos hechos para Llevar nuestros genes Lo más lejos que podamos Esa es la verdad Y a lo otro Es una convención social Y una decisión personal Es muy caliente La gente es muy caliente Johnny La gente es muy caliente Así no va la canción Pero es muy caliente Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Ah Ah bueno pues Bienvenido al club del VIH No 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 Qué feo está eso Ok Bueno Frases que puedes decir Yo tengo otros datos Yo A mí me es fiel Yo tengo otros datos No quiero saber También hay quien es así ¿No? Sí Que no quiere saber nada Lo nega No tiene bronca O sea en algún rincón De su mente lo sabe Pero Pero ya cuando lo tienes que negar Es que a lo mejor Estás neceando ¿No? O sea porque si alguien Te lo está escondiendo Pero todavía quiere seguir contigo Digamos que hay algo rescatable O sea esa persona Todavía quiere estar ahí Sí Digamos que es otra la razón Por la cual anda por ahí Pero ya cuando tú lo niegas Y te lo están diciendo En tu jefe O sea ya eres un idiota Ya pues ya Mejor olvídalo ¿No? Pues sí O cambien las reglas De la relación Y ahí se pondrán de acuerdo Vamos entonces ¿A cuál? Yo digo que dinamiten todo Y todo ALB Adiós La número Seis Iba a la siete Iba a la siete Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Este ¿Qué es eso? La dinamitó Ah la dinamitó La relación Ok ¿Por qué me engañas? No 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 te estoy engañando La estoy curando ¿De qué? ¿De su sorrería? ¿De su ptería? ¿De que pensaba que era Que era lesbiana? ¿Tiene calentura? Préstame el termómetro ¡Se la voy a poner! Ok La número seis Entonces Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad ¡Ay! ¡Qué sorpresa! No sabía que ibas a llegar Mira Te presento a A Tu socio Tu hermano lácteo Tu hermano Así es Conózcanse Porque vamos a pasar Muchos años juntos Ok Bueno Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad ¿Pero por qué? Dios mío ¿Por qué? Con otra mujer Bueno ¿Me invitan? Digo Ya estamos aquí los tres ¿No? ¿Por qué con otra mujer? ¿Qué sería peor? ¿Que te sean infiel Con un hombre O con una mujer? En el caso de un hombre Bueno Obviamente con un hombre Es peor ¿No? ¿Te molestaría Que te fueran infiel Con una mujer? ¿A ti? No Pues no tanto ¿No? Sí creo que los dos Estamos en lo mismo Vamos a la que sigue Que es la número ¿Cinco? Ay frases ¿Cómo era? Que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Ah mira Esta es la vaca Con la que te engaño Cuando me dices Que te duele la cabeza Ay cómo eres menso Esa es una chiva Le estoy hablando A ella No a ti No No Qué feo Que sean así Vámonos a la número ¿Cuatro? Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Está terrible Óyeme no Tú me habías dicho Que por ahí no Maldito No Pero ese no era así Güey Sí Pero oye 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 No me habías dicho Que por ahí no No que no te gustaba Esa posición Esa posición No te gustaba por ahí Ok Por ahí no Vamos a la número Tres Bueno a ver Número tres Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad ¿Cómo me pudiste hacer eso? No güey Sí es la tres Soy Soy Lupita Entonces está mal Dilo como hombre No Ah soy el novio de Lupita Es que dice Lupita güey Bueno Lupita ¿Cómo me pudiste hacer eso? Cállate Él es el que paga la renta Y da para la despensa ¿Creías que con lo que ganas Alcanza? Ah perdón Los dejo Cierro la puerta Y les pido una pizza Con permiso Bueno La pueden pedir ustedes Porque no tengo crédito Ya en la tarjeta Y una cervecita Ok ok Una cervecita La número Dos El frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Ándale Así te quería agarrar Pues sí Pero nunca pudiste Pitochi Porque no llegas Así es Alfredo Pero bueno Ay la número uno De veras De veras De veras Soy fan Frases La número Uno Frases que puedes decir Cuando cachas una infidelidad Se abre la puerta y Ya chuparon Pito Algunos Alguien Alguien Oye pero tenemos Tenemos más del presidente No este La siguiente que dice Aparte de decir esto Dice la otra Que quedó Saludos ¿A quién? Tutupichi Madre Me encantan Los vocablos Este Peculiares Los tabasqueñismos Ahí me saludas a Tutupiche Madre Tutupiche Madre Que se mejore De su tutupiche Que es una perrilla Que trae el presidente Se oye mal eso Pero Un orzuelo Que trae Bueno Que se mejore De su tutupiche Presidente Madre Ahí está Ay bueno Qué alegría Haber estado sentado Una vez más En la corneta Cómo amo mi trabajo Cómo los quiero Feliz día del amor Y la amistad Tutupiche Eduardo Vete a dormir Ya para que mañana Estés bien Feliz 14 de febrero Yo creo que ya Para la semana que entra Ya te podré ver Personalmente Si no es que el fin de semana Hacemos algo No nos pudimos ver En 14 de febrero Es increíble Qué horrible Sí Qué tristeza Está aquí Ya sabes que Mi ilusión máxima Es pasar el 14 de febrero Sin duda Y la mía O sea De verdad Pero bueno Tenemos por ahí El capítulo de estreno Que se estrenó ayer Perdón De la corneta extendida No se lo pierdan Con el joven Murrieta El joven Murrieta Hablando de toros Precisamente de la tauromaquia Desde todos los ángulos posibles Ustedes saben que nosotros No somos aficionados al toro No somos taurinos Pero nos pareció relevante Nos pareció importante En estos momentos Cuando hay tanta discusión Alrededor del regreso De las corridas A la Ciudad de México Hablar con alguien Que pues Yo creo que sin duda Es el que más sabe De toros en México El señor Qué pasión siente Heriberto Murrieta Y una plática sabrosísima ¿O no? Culto, agradable Simpático Nos aguantó Paciente ¡Jóven Murrieta! ¡Qué le trajeron los reyes! Y le trajeron Un episodio De la corneta extendida Al joven Murrieta No se lo pierdan En Amazon Music Y nosotros Nos esperamos Hoy en la noche Bueno la verdad Yo no voy a estar Hoy en la noche En el programa de televisión Pero va a estar bueno hoy Va a estar sexy Va a haber masajes eróticos De 14 de febrero Va a estar bueno Y el día de los masajes eróticos Me enfermo Y no puedo ir Bueno pues ya ves Ya ves cómo eres Pero bueno Que se le hace Que te lleve COVID ¿Verdad? No gracias Un aviso parroquial Nada más Mis amigos del grupo Dalí Se presentan este 23 de febrero Este día del amor y la amistad Bueno más bien Mes del amor y la amistad Y bueno pues Van a abrirle el show A Guerra de Chistes Así que 23 de febrero Ahí van a estar En la maraca Boletos en Ticketmaster Si quieren ir Dalí la banda de covers Nueva de Daphne Gutiérrez Ahí tienen Ah pues que bien Que a todo dar Y además este ¿Qué? Además Ya no sé ni qué decir Ya estoy Y además Regresó a Guerra de Chistes Además está bien Le van a abrir el show A Guerra de Chistes Y así que se pueden divertir mucho Y ver buen rock and roll Está bueno ¿Quiénes están todavía en Guerra de Chistes? Está el Borrego Nava Mira aquí veo al Borrego Nava Veo a ¿Está tu alter ego? No es mi alter ego Se parecen un buen Mil Aventuras, Casa Sola Casa Sola, el Tata Azul Mil Madrizas y Aventuras ¿A quién más veo por aquí? Es un adolescente eterno Casa Sola Sí, 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 sí Lo es Lo es Y así está bien Así lo queremos Bueno Ya me voy a echarla Porque ya me estoy sintiendo mal Que les vaya muy bonito Pásense un 14 de febrero Increíble Y salúdenme por favor A Tutupichi Madre Ok Bye Adiós En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No, este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024